Gracias a este calificado panel que hoy nos acompaña un poco para explicar a los presentes la metodología. Los foros que estamos realizando son insumos para el debate, o sea la idea que sirvan y estimulen debate en la medida que se publican. Hay elementos acá, muchos de los cuales, en el caso mío tengo diferencia, pero me parecen significativos en la medida que muestran una posición de interpretación sobre lo que está pasando en educación acompañada de datos, de argumentos que invitan a debatir, a reflexionar y a oponer en consecuencia. Ahí tiene un enorme valor las exposiciones que hoy se han desarrollado, en algunos elementos coincidimos, pero la idea es que se den los registros para estimular ese debate, incluso la propia transcripción de los textos procura trabajar en esa línea, en la línea también que en los últimos años hemos, de alguna manera, abandonado, de que no discutimos con aquellos que tienen una posición distinta, sino que a veces discutimos muchas veces entre nosotros mismos. Y eso tiene una nefasta consecuencia para el desarrollo del sistema educativo y esta consulta nacional de la calidad de la educación procura avanzar o allanar el camino en ese sentido y el Centro Internacional Miranda se comprometió precisamente en una línea concreta. Uno, generar los debates desde el punto de vista plural, que es lo que estamos haciendo, con las diferentes perspectivas, hacer los debidos registros de ellos y promocionarlo en la mayor cantidad de espacios para estimular ese debate y, por supuesto, tomar nota también, tomar nota de aquellos aspectos en los cuales consideramos que hay que trabajar, que hay que tomar líneas, que hay que tomar anotaciones debidas para poder corregir algunas cosas que evidentemente pueden salir en el debate. Bueno, lo que corresponde ahora es generar tres preguntas que le pedimos a los ponentes que nos acompañan, que respondan la misma pregunta desde sus diferentes perspectivas para también avanzar en ese sentido. El primero tiene que ver en el tema de investigación, que es el tema central del debate de hoy. En los últimos años, estamos hablando incluso de los últimos 20, 30 años, se ha creado un conjunto de universidades en el país que algunos consideramos que tienen un lugar de enunciación muy desde la colonia. Es decir, a pesar de que a las universidades siempre se les pide que hagan investigación, docencia y extensión, y ahora decimos inserción sociocomunitaria, su lugar de enunciación ha sido fundamentalmente la docencia. O sea, buena parte a los docentes le pedimos que hagan buena docencia y que además hagan investigación para ascender. Eso, desde mi punto de vista, corresponde a un modelo incluso colonial de desarrollar la propia universidad. Y planteamos que tal vez llegó el momento de cambiar el lugar de enunciación de futuras universidades. Y planteamos que las futuras universidades deben surgir a partir de centros de investigación. Es decir, identificados un conjunto de nudos problemáticos del país. Un conjunto de nudos problemáticos del país. Petróleo, agricultura, etcétera. Crear centros, potentes centros de investigación que desarrollen trabajo de pesquisa que después generen programas de maestría, doctorado, especialización, que formen a los futuros docentes en conocimientos específicos que alimenten las universidades que se van a crear. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Debemos seguir creando las universidades bajo el mismo modelo? ¿Esta nueva orientación? ¿O hay otra propuesta de cuál debe ser el lugar de enunciación de las futuras universidades que se construyan en el país? Invertimos el orden. Comienza Tulio Ramírez. Sí. Efectivamente, pareciera que hay algún consenso en muchos sectores universitarios en que el modelo actual de universidad se ha agotado. Realmente, la estructura por escuelas, las facultades, ha impedido, por ejemplo, las experiencias de transdisciplinariedad e interdisciplinariedad la carrera docente, habría que repensarla. Por supuesto, tenemos una atadura que es la actual ley de universidades. Es decir, lo primero que debemos pensar es repensar la universidad y repensar cuál sería el marco jurídico más adecuado. Creo que la universidad debería tener una estructura menos burocrática, más fluida y, sobre todo, ahora que tú mencionas la idea de crear centros de investigación y a partir de allí formar en las áreas específicas, no olvidar, por supuesto, que la formación en áreas o sobre problemas nacionales no puede obviar tampoco lo que es el desarrollo de la ciencia a nivel mundial, porque sería un poco vernos el ombligo, un desarrollo demasiado endógeno cuando la sociedad del conocimiento nos exige estar a la par de las producciones del mundo, además que a través de las nuevas tecnologías en tiempo real podemos tener acceso a esa información. Definitivamente, las universidades hay que transformarlas, hay que repensarlas desde todo punto de vista, pero, por supuesto, siempre guardando lo que mencionaba Anacarí cuando se refería a la educación básica, siempre guardando la calidad. Es decir, que la inversión realmente sea lo más productiva posible en términos de formar profesionales realmente competentes para desarrollarse no solamente en los mercados de trabajos nacionales, sino internacionales, que estén a la par de todas las exigencias laborales en cualquier parte del mundo, pero también la producción científica suficiente que nos permita involucrarnos en la sociedad del conocimiento. Bueno, mira, yo no creo que lo peor que hacemos los venezolanos es educación. Yo creo que nosotros hacemos mejor educación que otras cosas. Por ejemplo, somos mejores en educación que en ingeniería. Somos mejor educación que construyendo partidos. Somos mejor en educación que construyendo seguridad social para la gente. Tenemos mejores universidades que seguro social. Somos mejores que muchísimas otras cosas. Incluso los ministros de educación son mejores que los presidentes, en la mayoría de los casos. Yo no creo que nosotros tengamos un problema de universidad grave. Tenemos un problema grave, grave de maternal. Hacíamos los hogares de cuidado diario y el 103 nos obliga a hacer educación maternal. Y no la hemos hecho. Lo que teníamos los desbarataros. Teníamos algo así como 400 muchachos, hijos de los trabajadores. Los más socialistas que se producían en este país en el 99 y hoy tenemos ciento y tanto. Es la educación más socialista que tenemos. No creo que tengamos tantos problemas universales. Yo creo que esos rankings que están ahí, en parte demuestran que no es lo peor que hacemos los venezolanos en materia de universidad. Ciertamente hay un desbalance tremendo, un desbalance tremendo entre las funciones históricas que se nos han asignado. Investigación, docencia, extensión y ahora desarrollo comunitario. No estamos más en desarrollo comunitario. Por lo menos la universidad es importante. La ULA, el pedagógico, la central. Estamos mejor que la bolivariana y mejor que otro lado en estudios comunitarios. En trabajos comunitarios. Bastante mejor. Incluso los trabajos comunitarios de la ciclovía y todas esas cosas lo están haciendo la gente de la central. No estamos tan mal. Estamos en investigación bastante mal porque hay un desbalance tremendo. Y es muy cara. Porque nosotros nos hemos planteado en materia de docencia cosas tremendas. Nos hemos planteado la universalidad de la universidad. Una tarea demasiado grande, un rasero demasiado alto. Con los reales que tenemos, además después del petróleo, porque ya se acabó el bonche de ingresos. Es un rasero muy alto. Y ciertamente ese rasero nos obliga a hacer. Yo no creo que la bolivariana haya querido sacrificar la investigación. Y han tenido que recurrir al recurso ese, negando a la central, haciendo lo mismo que hace la central. Los trabajos de ascenso. Hacen lo mismo. Una imitación. Mala imitación. Y inventaron esa cosa que se llama la Sucre. No es esa cosa. Es una cosa muy noble en materia de ideas, de intención. Pero en realidad, hay caramba. Entonces, yo lo que creo es que hay un tremendo desbalance. Eso lo sabemos hace mucho tiempo. Que sancionamos una ley que decía equilibrio entre esas cosas. ¿Y qué hicimos? Nos dedicamos a extensión. Porque se hace bien. Yo creo que es la mejor extensión que se produce. Yo no creo que haya un país en donde la opinión universitaria tenga el poncho. ¿Qué tenemos aquí? Nosotros tumbamos gobiernos, chicos. Este gobierno, el problema más grave que ha tenido es la extensión de la UCB. No ha podido con la extensión de la UCB. Es decir, los conocimientos proyectados a la comunidad. No ha podido. Y mira que han querido. Bueno, ula, todo lo que tú quieras hacer. Bueno, hacemos bien extensión. Docencia más o menos. Hacemos. Hacemos mucha. O sea, aquí, bueno, y claro, en investigación estamos cojos, bastante cojos, ciertamente. Bueno, lo que hay que inventar mecanismos. La CARI tiene una propuesta. Hacer institutos, revivir institutos. Eso se puede hacer porque tú no tienes que liquidar las instituciones que tienen, que más o menos están guapiando, para que las hagan liquidar para montar una cosa como la UNESFA, por ejemplo. No. Yo lo que creo que hay que hacer es desarrollar la investigación. ¿Qué se hace? Establecer alianzas, etcétera. Y bueno, y para adelante. Porque, en definitiva, los profesores somos los mismos. Los de la Bolivariana son igualitos a uno. Igualitos. Son la misma gente. Claro, algunos no son graduados, como dicen. Ustedes vieron hoy, no vieron. La denuncia de los muchachos de la Bolivariana. De, creo que es de allá de Maturín. Hicieron un balance de los profesores, de ustedes que tenían la mayor parte de los graduados. Ah, nosotros si nos friegan, nosotros tenemos que tener hipergraduados, doctorados. O sea, ya dan clases muchachos que son buenos profesores, seguro. No estoy dudando de su calidad, pero no tienen la formalidad de ser graduados. Y dan posgrado, según la denuncia de los muchachos. Entonces, bueno, yo lo que creo que hay que hacer, bueno, agarrar, hacer los ajustes, hacer reformas, pero reformismo de verdad. No puro enunciado, no puro bla, bla. Vamos a reformar, vamos a ser reformistas, pues. Ah, pues, estamos peñando una revolución en las universidades y lo que estamos haciendo es liquidándolo a poquito que hay. Nosotros nos está coliando, en materia de educación, la universidad, la universidad católica. Nosotros siempre fuimos los líderes en materia de pensamiento educativo. La UPEL y nosotros. Haz tú un evento, haz tú un evento ahí en la universidad. Para que tú veas cómo, cómo se bate el cobre. Vayan para allá. Vayan para allá para que vean. No se puede hacer, chicos. Tú no pases nada en la sala de, salvando que lo hace el negro, el afroamericano Muñoz. Hazlo tú para que vean. Yo convoco una cosa, lo que me tiran de la grimoja en la parada. ¿Y ustedes saben quiénes las están tirando? Las lagrimonas. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Nada, no permitieron que estemos vivos. Nos están matando. Ni la ron me pasó a mí, con dos pistolas en una, porque nosotros tenemos un evento ahí de, 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 no sé qué cosa. Bueno, son las cosas que hay que hacer y desarrollar lazos, convenimientos con las bolivarías, etcétera. ¿No? Pero, coño, con los pies en la tierra, con los pies en la tierra, y vamos a darnos duro en la crítica y vamos, porque nosotros tenemos muchas debilidades, bastante. Las que nos señalan y otras, pero, no es para nada, también mirar el trajantismo. ¿Cómo es posible? Y estamos avanzando, en el medio de eso, estamos avanzando. ¿Por qué hay derecho? Y además, ese crimen que están haciendo, bloqueando la posibilidad de que la universidad central sea el primer patrimonio de la humanidad. Eso es un crimen. Eso atenta contra la calidad, negar el presupuesto para eso. Además, destituir a los tipos que quieren hacer esas cosas, eso es un crimen. Lo más bonito que tiene este país en materia de construcción de cemento equilibrado es la central. y después la ULA y la Bolivia. Si un Bolivia no va a ponerme patriotero. Pero, cojón, ¿cómo va a ser? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces por la UNEFA? Que hay condenables que quemaron la UNEFA. Pero, chicos, quemaron las cosas de billetes, de billetes. ¿Cuántas veces han quemado nuestra universidad? ¿Cuántas veces? Y ustedes saben quiénes son, quiénes son, qué nombre han venido, ha sido enunciado. Eso es calidad, chicos, ¿qué pasó? No es la política de calidad, es la transformación. Hay que transformar eso. Que uno pueda hablar, chicos. Bueno, a mí me parece un poco preocupante la pregunta de Luis, porque pareciera que es una pregunta un poco también en la dirección contraria a la que la historia nos ha ido llevando. Hay que reconocer la historia y la orientación que lleva, porque un poco nos puede pasar, yo creo que sabemos que construir un centro de investigación que realmente produzca las investigaciones que se necesitan, no se hace de un día para otro. Eso requiere mucho tiempo. Es como la agricultura, por eso hay que expropiar tierras y meter gente nueva ahí, no produce, reduce la producción, no la incrementa, porque si hay algo que necesita años de tradición en la agricultura, y tú lo debes saber, porque yo no he vivido nunca, yo soy caraqueña total, no soy de la región rural, pero sí he caminado por ahí, he leído y he estudiado, y eso se sabe hace muchísimo tiempo, el problema de la posesión de la tierra durante años y de trabajo en la tierra durante años es lo que vale para producir. Bueno, la producción de conocimientos es parecida, yo no puedo ponerme a inventar por allí centros y toda esa serie de cosas. cuando planteé de que para educación tuviésemos unos centros de investigaciones, ojalá en cada estado, es con el aporte de las universidades, así fue como lo planteamos. Yo creo que aquí si se quiere avanzar en materia de investigación con una cierta velocidad, porque ya llevamos años de atraso, hay que hacerlo con las universidades, porque además aquí había muy buenos centros de investigación fuera de las universidades, como el 7 PDVSA, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el CENAMEC? Que era un centro de investigaciones y de producción en educación y ¿dónde está? ¿existe? Ahí hay alguien que cobra como, no sé, coordinador del CENAMEC, pero ¿y qué es? ¿dónde está la labor? Mira, hace varios años que había una feria aquí de libros, aquí en los probos, había un stand del CENAMEC, eso era como el 2006, 2007, qué sé yo, y yo me acerco y veo las publicaciones y las últimas publicaciones que tenía allí la muchachita que no tenía ni idea de lo que era el CENAMEC, eran del año 98, por Dios, aquí tenemos el Museo de los Niños, ¿ustedes han ido? Bueno, la última vez que yo fui en septiembre al Museo de los Niños, en el, ¿cómo que se llama eso? ¿que se ven las estrellas? Ah, el planetario. El planetario, bueno, pasan un video muy lindo y yo me quedé, bueno, al final del video dice que ese video es del año 97, entonces, caramba, todo eso son centros para mantenerlos al día, para mantenerlos actualizados, para desarrollarlos, entonces, mira, yo creo que se puede, aquí existen las academias que se están moviendo también incluso hacia la investigación en educación, la academia de ciencias acaba de producir allí unos análisis que ha hecho de los textos, de los programas que podrían aportar muchísimo si los buscan, vamos a ver lo que existe, vamos a potenciar lo que existe, yo no digo que creen cosas nuevas, yo creo que aquí necesitamos un instituto de investigaciones de agua, mijito, porque eso está malísimo, porque aquí nos meten la coma de que tomamos agua potable, pero yo estoy segura que ninguno de los que está aquí se toma el agua al chorro, porque esa no es potable, aquí hay uno, bueno, entonces, ¿quién recibe agua potable en Venezuela? Casi nadie, entonces estamos atrasados y eso es agua que es esencial para vivir, bueno, vamos a darlo hasta ahí. Bueno, una segunda interrogante está referida a la posibilidad de construir una direccionalidad del sistema educativo en su conjunto, sea el de básica o el universitario, ¿no? En el pasado y ahora en el presente algunos retomamos la idea de la posibilidad de crear una instancia, hemos puesto algunos nombres, Consejo Nacional de Educación, pero puede ser cualquier otro nombre que permita construir un espacio para hacer consenso sobre la direccionalidad del sistema educativo que comprenda y entienda al país nacional y que a su vez se convierta en una instancia que monitoree el comportamiento de los ministros de Educación. Una tragedia que tenemos nosotros cultural a través del tiempo es que cada ministro le coloca un sello a su gestión en la historia de Venezuela y muy pocas veces en la proyección de una política de Estado. Es necesario hoy crear esa instancia, hay posibilidades incluso, ustedes que están en una perspectiva contraria a la del gobierno, de pensar en la construcción de un espacio de consenso para la política general educativa del país más allá de las gestiones de los ministerios que sirvan y complementen incluso control en la propia gestión de los ministros por etapas determinadas. Es decir, la posibilidad de construir una instancia que piense en la educación en seis años con metas por año en la educación básica, en el bachillerato, en el universitario y que esa instancia de alto nivel de consenso nacional se convierta en acompañante también pero supervisor de la propia gestión del gobierno. Comienza ahora Nacarín. Bueno, a mí me alegra esa proposición. Esa es una posibilidad que siempre está allí. El asunto es concretar y que realmente se dé y que además no habría que ver si esas comisiones de alto nivel cómo se comunican con el resto del país. Ese es un problema muy serio porque normalmente esas tales comisiones de alto nivel son comisiones centrales aquí en Caracas, no son nacionales con representación nacional y hay que tomar en cuenta todo el mundo. Pero también yo creo que tiene que haber de parte del gobierno porque recordemos que el gobierno tiene 15 años en el poder. Eso es demasiado para este país. Eso es excesivo. Eso es más tiempo de lo que estuvo Pérez Jiménez y con una política muy clara, muy definida y que continúa y continúa aplicando a pesar de las protestas, a pesar de que la gente de Asus opine. ¿Cuántas veces no se ha opinado sobre la resolución 058 y la resolución está igualita, nadie la ha hecho para atrás? El famoso decreto 2011 nunca lo derogaron, está vigente. Entonces, se necesita también un gobierno que esté dispuesto a rectificar de verdad porque si no, no hay la posibilidad de entenderse. Ahora, uno siempre está dispuesto. Donde nos llaman, uno trata de ir. Pero tiene que haber un gobierno con disposición de rectificar y rectificar bastante porque no es una rectificación de dos o tres grados, no, aquí por lo menos métale 90. porque es lo mínimo. Por allí anda si es que lo vamos a graficar. Entonces, por supuesto que sí, estamos dispuestos pero tiene que ser una representación nacional donde venga la gente de todos los estados y donde eso se reproduzca también en todos los estados y donde haya la disposición que a mí me parece muy importante de tomar en cuenta que la constitución del 99 es el acuerdo nacional y hay que respetar ese acuerdo nacional y participo que yo no la yo fui a votar y no la aprobé no porque no me gustara todo, sino que había unas cosas muy importantes que no me gustaban. pero yo creo que ese es el acuerdo nacional porque allí fue donde la gente fue a votar y lo que se aprobó y ahí es donde está el modelo de país que queremos. Entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta. basarnos en que se va a aplicar la constitución que es el deber de todo venezolano no solamente de la oposición sino de todo. Yo sí voté en la constitución pero por supuesto no me gustaba nadita nadita presidencialismo. Me gustaban algunas cosas por ejemplo me gustaba algo que permitiría establecer un consenso para construir para construir una academia una academia que se ocupe y se preocupe por la investigación y creo que el 103 da para bastante y el 104 etcétera. De hecho, incluso la constitución si tú la analizas con detenimiento es casi un manifiesto pedagógico. Tiene implicaciones pedagógicas. Nosotros hicimos una lectura de eso rápida Laura Hernández una alumna y yo nos pusimos a trabajar el contenido pedagógico y nos conseguimos casi 54 referencias de educación en la constitución bueno, eso incluso de investigación de muchas cosas o sea, hay una buena base para el consenso y además incluso para la consulta yo creo que la consulta como está divide pero los tres propósitos esos que se plantearon para la concursa es decir, de producir información para eso para las leyes que faltan para el currículo para la reforma curricular y para el plan decenal yo creo que es bien bueno bien chévere vamos a darle vamos a darle al plan decenal porque en el primer plan decenal nosotros representamos a la izquierda en el grupo que elaboraron el plan decenal que era Peñalver y ahí salió el CNE representamos a la UCB dos una tronquista y yo que era un reformista venido del partido comunista el reformismo y la ultra revolución representamos ahí y ese plan decenal terminó y hubo consenso se crearon instituciones bueno vamos a darle pues vamos a darle es más incluso con otro nombre me cambio el nombre nos cambiamos los nombres y vamos a trabajar ahí pues pero vamos a trabajar no hacer propaganda pura propaganda puro bla bla vamos a darle vamos a hacer un plan decenal hay elementos incluso utilizando los resultados de la de eso vamos a darle yo no estoy de acuerdo muy rápidamente efectivamente la educación es un problema de todos hay que yo también celebro la idea de de un ente colegiado donde se logren consensos acerca de los lineamientos gruesos sobre que orienten la educación nacional pero complementaría esa propuesta y en virtud de del principio de descentralización que establece nuestra constitución que se deben conformar esos centros colegiados en las regiones porque Venezuela no es no tiene en todas las regiones las mismas características y las necesidades de educación por regiones puede variar solamente eso lo conoce la gente de las regiones y en esas comisiones deben participar no solamente las universidades las academias también los productores ¿por qué? porque los productores de alguna manera requieren o crean un mercado de trabajo que es uno de los destinos de esos egresados universitarios de esos técnicos y necesitan orientar al sistema educativo sobre las competencias que sean las más adecuadas para llevar adelante la economía de esa región en particular de tal manera que formar quizás voy a voy a ser un poco exagerado pero formar marineros en en Táchira no sería lo más adecuado ¿ok? entonces por eso es necesario esos consejos regionales y un consejo nacional que se alimente de esas orientaciones y lineamientos de los consejos regionales y establezca los grandes lineamientos para la educación en el país y por supuesto el concurso de las universidades porque no se puede planificar la educación primaria y secundaria sin el concurso de las universidades de esta manera por supuesto garantizamos que ese principio de descentralización y de participación protagónica de todos los sectores en el hecho educativo se pueda concretar la oferta académica venezolana históricamente tiene una concepción liberal que se expresa vulgarizando en que cada quien estudie lo que quiera o sea un poco en un contexto de baja matrícula eso se justifica o sea cada quien podía estudiar lo que quisiera y tenía posibilidades de empleo o desarrollo profesional un ejemplo para ilustrarlo en mi estado en el estado Táchira había ocho universidades que formaban docentes por supuesto todos los egresados no conseguían el empleo en el estado Táchira pero otros estados como Apure Barinas o Falcón le servían de fuente de empleo por eso conseguimos muchos tachilenses muchos ocho en Apure en Falcón o en Barinas dando clases porque si bien no los podía absorber emigraban eso cambió en la medida que se amplía las posibilidades de matrícula en todos los estados ya hoy los que egresan en el estado Táchira no pueden ir a ofrecer sus servicios en Barinas porque hay universidades que forman docentes en Barinas ni a Apure ni a Falcón se acúcuta y eso ha implicado eso implica un problema serio nosotros tenemos hoy en día 507 mil estudiantes de educación en el país más de 400 mil como lo decía la profesora Nacarí en educación integral eso nos va a plantear en algún momento la necesidad 32 mil en la administración por ejemplo casi 20 mil en estudios jurídicos que presentan un grave problema pongo de ejemplo nuevamente en mi pueblo en mi pueblo ya rubio concretamente que tiene un tribunal de segunda y un tribunal subalterno tiene 137 egresados en estudios jurídicos o sea sin posibilidades de inserción eso nos plantea un gran debate sobre la necesidad de racionalizar la oferta académica de romper con la lógica liberal eso suena bonito y quizás todo el mundo está de acuerdo pero es cuando nos toca a cada quien ahí está el problema porque cada quien docente universitario que ingresó a dar un programa determinado vamos a otro ejemplo gestión social y en un momento determinado hay que pararlo porque ya tenemos suficientes egresados en gestión social nadie quiere reconvertir su propio desarrollo profesional entonces eso también requiere de un profundo acuerdo nacional que pasa por decir eso no toca el tema de la autonomía universitaria pero toca el debate de que nos pongamos como país a pensar que quienes estamos formando incluso orientar a los estudiantes haciendo una adecuada oferta académica de acuerdo a las posibilidades de empleo del Estado o de desarrollo profesional ¿ustedes les parece correcto romper con esa lógica liberal y comenzar realmente a hacer una oferta académica que corresponda a las necesidades y capacidades del territorio de cada uno de los territorios que tenga que ver con las posibilidades de inserción laboral de los ministerios con las posibilidades de desarrollo o emprendimiento de cada uno de los egresados con la propia los propios requerimientos de cada uno de los ministerios para que realmente eso que Pablo Gentil pero también Boaventura de Sousa Santos planteó en su momento que el mayor riesgo que tenían los llamados países progresistas o los procesos progresistas era hacer una inclusión excluyente es decir de pronto tener egresados que no tengan la posibilidad de un desarrollo profesional posterior Yo no sé si nosotros tenemos un modelo de investigación universitaria o de creación universitaria liberal no sé porque desde que yo me conozco y que desde que yo me conozco aquí los que tienen éxito son los que se insertan en las políticas los que acatan las indicaciones los que consigan dinero para viajar para formarse las bequitas esas cosas generalmente eso estaba asociado al poder que tenía la persona y su adecuación a las normas que se establecían desde el Estado me acuerdo yo sufrí muchísimo porque tuve que ajustar mi manera particular de investigar a un lenguaje a unas cosas que no me daban nota y había que hacerlo porque había que poder cobrar después los trabajos que se hacían pero eso es liberal yo no sé por supuesto aquí siempre hubo respeto a la gente pero eso fue más en las instituciones en las instituciones es decir en la UCB que es la que a mí la cual yo le agradezco profundamente ella sí me daba uno ¿verdad? si uno tiene que hacer ascender y todas esas cosas tiene que estar arregladito al CSH que jalarle bola haciendo metiendo las planillas y todas esas cosas ¿no? lo digo porque aquí está uno el CSH hay que hacerlo pero te permitían vivir no de acá abajo ¿no? yo me imagino una persona tratando de hacer eso en otras instituciones en la academia militar por ejemplo o la universidad ¿cómo se llama? Bolivaría hacer eso fue difícil pero yo no creo que el modelo el modelo liberal eso era mezcladito a veces sí a veces no como todo había gente como Domingo Alberto Rangel haciendo lo que le iba a ganar toda la vida como vea Domingo Alberto secretario general de Partido de Acción Democrática etcétera yo podía hacer eso cuando ya tengo un nombre y ya cuando empecé a no pararle a las autoridades ¿no? a mandarlo a la base se partó cuando me decían algo pero eso se conquistaba se conquista peleando como decía la liga socialista de Maduro ¿no? el socialismo no la investigación se conquista peleando ¿tú sabes quién fue el compañero de Maduro en la manifestación? ¿eso que está ahí? ¿Tulio? ¿tú fuiste a la liga? ¿tú fuiste a la liga? la liga ¿tú? ¿tú? y se la investigación se conquista peleando vean cualquier persona en la cantidad de planillas que tiene que llenar para ser liberal eso es liberal liberal trata de meter ahorita en FONACYT un trabajo para que vean lo liberal ¿qué? no te aceptan no liberal claro porque no está establecido y cuando Caldera fue igualito mete tú yo me acuerdo aquellas cosas que elaboraron hicieron unos unas líneas de investigación establecidas con sus programas nosotros metimos uno pasamos más tiempo llenando planillas ¿qué trabajan? estudiando uno casi se agradecía que no le probaran el proyecto ¿por qué? por lo menos tenía libertad para vivir porque yo tenía que estar todo el tiempo haciendo lobby llamando por teléfono mira qué pasó y luego cuando te lo aprobaban liberal para que salieran esos cheques liberal tenía que gastar los reales tuyo con el magro salario ¿cómo terminas? no no cari ¿cuántas veces tú tuviste que hacer para pagarle a los ayudantes? bueno así es la vida así es la vida yo no creo que haya una etiqueta fácil de establecer respecto al tipo de investigación nosotros tenemos que hacer una cosa que nos permita comprender lo que pasa para hacerla mejor y yo creo que la ruta de Nacarí es la que debería ser montarse sobre lo que hay montarse sobre lo que hay que no es tan bueno tampoco nosotros no somos tan buenos lo que pasa es que somos arriesgados publicamos lo que tenemos pase lo que nos pase entonces bueno y otra gente y en la Bolivariana está Luis ahí poner a Luis en lugar de esa fallacería que está haciendo de administrador en ese universo ponerlo a trabajar chicos que reescriba el educador neocolonizado porque el educador ahorita es mucho más neocolonial que antes mucho más Luis le debe al país una reescritura del educador no es colonizado se lo debe al país sobre todo se lo debe a los lectores todos nos formamos ahí con ese libro lo teníamos cabecera y ahora que están administrando la base bueno no perdón ellos se hubieran guau pero no hay que hacer hay que poner a Luis a trabajar en eso se deben obligar bueno por supuesto a mi lo único que no me gustó fue eso del modelo liberal pero bueno como ya Luis lo comentó bastante porque también puede ser liberal para la persona de poder escoger lo que quiera estudiar yo creo que eso siempre debe estar allí que la posibilidad de cada persona pueda escoger lo que quiera estudiar porque además vivimos en un mundo y ahora más que nunca que se mueve hacia la incertidumbre nosotros no vamos a tener la certeza de que si estudio tal cosa voy a conseguir trabajo y si estudio tal otra eso no es verdad eso no es cierto no lo tenemos cada vez es menos así ahora la educación superior siempre te da un valor agregado como dicen que de algo te va a servir pero por supuesto que sí me parece y el primero que desbordó la formación en muchas áreas que realmente no eran necesarias o que no había una demanda de necesidad para ellas fue este gobierno cuando se puso en la bolivariana forma docentes de educación integral cuando aquí había montones de instituciones de formación docente que tenían educación entonces ¿para qué más? y no formó lo que se necesita entonces totalmente de acuerdo yo creo que eso hay que planificar uno de los graves problemas que tenemos con la educación superior es que no tiene ni siquiera líneas orientadoras mucho menos planificación y se han y se han creado montones de instituciones de educación superior que uno no sabe en realidad cuántos alumnos tienen ni cuánto cuesta ni cuánto se invierte en eso y se han incrementado enormemente aquellas carreras que a lo mejor no son las que más se necesitan en este momento y que son las de sociales y administrativas y no las carreras que tienen que ver con la ciencia físico-natural la matemática la física que la necesitamos tanto por supuesto ahora sería bueno también hay procedimientos para orientar a los estudiantes aquí yo veo mucha propaganda en todas partes en este país pero no precisamente propaganda que oriente a los jóvenes que les diga que el trabajo es importante que se valore el trabajo aquí cada vez se desvaloriza más el trabajo y el trabajo productivo porque aquí se han cerrado centros de producción entonces si queremos que la gente cuando se gradúe tenga un futuro un trabajo donde pueda aportar a la sociedad tenemos que empezar por fomentar la producción en el mismo país y abrir las puertas de todas esas instituciones de servicios donde también se necesita la investigación entonces bueno porque el resultado ¿dónde vemos nosotros el resultado de tanta de los dos millones y pico de estudiantes que hay en educación superior que han pasado más de dos por ahí por todas esas universidades en 15 años ¿dónde está el resultado? eso tiene que verse en la sociedad misma en que tengamos menos delincuencia en que tengamos mejor transporte en que tengamos mejores servicios en que estemos a la par del progreso mundial o por lo menos del progreso latinoamericano ahí es donde lo tenemos que ver pero no lo vemos no lo vemos ese es el gran problema si para eso hay que ponerse de acuerdo y por supuesto que sí antes el mismo CONICI tenía las agendas prioritarias de investigación que no eran obligatorias pero era una orientación y le decía uno bueno ahora no ahora educación salió salió antes CONICI daba financiamiento por educación pero así no lo da no es prioritaria la educación entonces bueno todas esas cosas hay que arreglar hay mucho que arreglar cada cierto tiempo se pone en cuestión la oferta de una la oferta educativa de carreras universitarias que pareciera pues no responden a las necesidades reales del desarrollo económico del país recuerdo Luis Peñero Ordaz dio unas declaraciones hace muchos años en la prensa donde decía que las escuelas de sociología había que cerrarlas bueno eso causó un revuelo en la escuela de sociología de la universidad central que Luis Peñero Ordaz no se podía parar cerca de la plaza de Venezuela porque podía ser agredido entonces claro esto es un debate que cada cierto tiempo va a estar sobre la mesa por supuesto la solución no es fácil es decir pedirle a una universidad que sacrifique a una escuela tiene muchos dolientes es una situación política muy difícil pero eso es materia por ejemplo de esa coordinación nacional de educación de la que hablaba Luis Bonilla y de las comisiones regionales donde pueden hacer un diagnóstico de qué es lo que se necesita en cada región y sobre todo de los departamentos de orientación de los liceos es decir darle información a los muchachos de cuál es el abanico de posibilidades y no dejarlo solo a la escogencia de las carreras tradicionales esos departamentos hoy en día prácticamente no existen en los liceos hay un mundo hoy en día de oferta académica mucho más variada que en los años 70 y en los años 70 había orientación hoy en día que más se amerita pues no la hay pero además de eso un mercado de trabajo mucho más diversificado puede garantizar el empleo de de egresados de diferentes carreras y el otro elemento tiene que ver con además de la orientación y la diversificación tiene que ver con la diversificación por niveles de la oferta académica es decir hay que reactivar las escuelas técnicas aquí mucha gente no tiene que a lo mejor no aspira necesariamente ingresar a una universidad a lo mejor lo que lo que quiere es ser un buen técnico que además es muy digno ser un buen técnico y es muy necesario en el país pero aquel que se gradúa de ingeniero porque no tiene la posibilidad de ser técnico no va a ser contratado ni con sueldo de técnico y se va a negar a hacer trabajo de técnico o sea aspira siempre en función del título obtenido es decir hay que diversificar el mercado de trabajo diversificar la oferta académica por niveles y dar orientación eso es materia de esos consejos regionales y nacionales bueno agradezco a este panel tan calificado de compañeros pedagogos que además en los últimos años han escrito han publicado han expresado de viva voz su opinión incluso contraria a muchas de las cosas que desde el proceso bolivariano se están haciendo y yo tomé nota de muchas de las cosas por supuesto que hay diferencias hay diferencias algunas hasta insalvables muy pocas por suerte muy pocas por suerte pero la mayor cantidad hay coincidencia hay elementos que mueven a juntar esfuerzos por la transformación del sistema educativo hay interpretaciones que se prestan a dos o tres miradas yo me comprometo a analizar mucho más los datos que Luis presentó y escribir y escribir al respecto pero hay que trabajar también el tema en esta coyuntura de las enormes coincidencias que tenemos para poder establecer un mínimo de acuerdos a través de esta consulta y otros esfuerzos que hace el gobierno para seguir profundizando la transformación del sistema educativo a vidas cuentas que además la diferencia no es mala la diferencia históricamente no es mala la diferencia del día que todos pensemos igual ese día yo creo que el país también algunos nos vamos a asustar nos asustaríamos muchísimo lo que alimenta también la posibilidad de seguir cambiando es que pensemos distintos sobre diferentes aspectos y de verdad tomé nota en las diferentes exposiciones creo que hay elementos que nos llevan a la posibilidad de trabajar en algunas áreas de transformación de manera conjunta incluso se lo comento a los panelistas que no vieron el otro foro lo ven luego en internet incluso a mí me satisface que el acuerdo sobre la posibilidad de crear una instancia de consenso en el anterior foro donde tuvieron Mariano y los otros compañeros no veían esa instancia incluso no la veían como posible hablando en términos políticos en términos políticos y yo creo que llámese consejo nacional llámese instituto llámese centro llámese cada quien el nombre es lo de menos es adjetivo lo sustantivo es que hay que construir un espacio desde el cual se debata y se discuta bueno yo quiero agradecer el formato un poco luego lo conversamos al terminar el formato es este bueno como ya le dije el compromiso es a publicar los videos hacer la transcripción de las intervenciones y también uno toma nota de las coincidencias y toma nota también de las diferencias para alimentar ese debate que hoy está viento en el país sobre la transformación del sistema educativo muchas gracias a todos y todas vamos a ver